Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta semana os voy a retar a trabajar la fuerza con botellas de agua y con dos sillas que tengo aquí a mi espalda. Vamos a hacer una pequeña rutina de entrenamiento, también con series de 20, y os voy a explicar ahora cuatro ejercicios que podéis hacer en casa. El primero van a ser unas flexiones combinadas con abdomen. Pondremos las manos en las sillas, más o menos, haremos una pequeña flexión y de aquí nos equilibraremos hacia adelante. Puedes hacerlo incluso uno y dos con apoyo. Después de la flexión luego haremos una pequeña plancha lateral con las botellas de agua. A la altura de los hombros y a un pequeño rodeo. Luego haremos una pequeña escalera. Y al final haremos unas sentadillas con un poquito de shake it, con la botella de agua. Tienes que apretar fuerte el abdomen, el pecho arriba y muy fuerte ir bajando y subiendo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a por el reto, chicos. Empezamos con las flexiones. Y la tonel. Vale, preparado. Tienes que apretar fuerte el abdomen, tú y yo en la playa. La arena. Tienes que apretar fuerte el abdomen, el sonido de las suelas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Tienes que apretar fuerte el abdomen. 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 ¡Vamos! ¡Escaela! Pasas tu mano por todo el cuerpo y simplemente bailamos al ritmo de la música y bailamos al ritmo de la música y bailamos al ritmo de la música y bailamos con Shaky Más rápido, más fuerte Chicos, sudado, ¿eh? Un reto conseguido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!